Y el candidato de la agrupación Creemosly, Fernando Camacho, ha denunciado plagio en la propuesta de gobierno que tiene Mario Cronenbol, el candidato del movimiento al socialismo. Yo como le puedo mostrar, y esto no es un trabajo hecho solo a mano por una persona, este es el plan de gobierno del señor Mario Cronenbol. En todas las hojas, absolutamente en todas las hojas, no solamente incentiva el centralismo y el avasallamiento, sino de que todo lo que está remarcado es copiado de otro plan de gobierno. Especialmente de los planes de gobierno del candidato Fajardo de Antioquía, Colombia, de Ecuador, de Argentina, de México, y aquí está absolutamente de todo lo que ha plagiado, incluso hasta de una tesis. Él simplemente copió y le quiso vender primero un programa a Santa Cruz de arrodillamiento al gobierno. Decir que yo pedí una reunión con Evo Morales, cuando Evo Morales la...